¿Qué es el problema de la inseguridad y la violencia? ¿Qué tiene que ver bienestar? ¿Qué se tiene que atender a los jóvenes? Creo que esa es la base, el fundamento para poder enfrentar realmente el flagelo de la violencia. Sin eso es muy difícil, no se puede nada más con medidas coercitivas, lo estamos viendo. Hace falta desde luego el que también haya eficiencia en todo lo que tiene que ver con el combate a la inseguridad y a la violencia. Y no solo eficiencia, hace falta que exista coordinación, hace falta seguimiento diario, hace falta profesionalizar a la policía, hace falta el que haya inteligencia. No estoy hablando de espionaje, sino de inteligencia. Hay que seguirle la pista al dinero. En fin, es un plan integral. ¿Cuál es mi experiencia sobre este asunto? Fui jefe de gobierno en el Distrito Federal y aquí logramos reducir la incidencia delictiva. ¿Qué hicimos aquí? ¿Qué fue lo que se aplicó aquí para que la Ciudad de México ahora no tenga la inseguridad y la violencia que tienen otras regiones, otros estados de la República? Aquí se aplicaron programas de desarrollo social que todavía se están llevando a cabo. La mayoría de la gente recibe un apoyo del gobierno de la ciudad. Apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, a madres solteras, becas. En fin, hay este apoyo a la gente que ayuda mucho a temperar todo lo que tiene que ver con la inseguridad y con la violencia. Si un joven tiene escuela, se aleja de la delincuencia. Si un joven tiene trabajo, se aleja de la delincuencia. Si una familia de adultos mayores recibe un apoyo, ayuda a que su nieto ande por buen camino. Es decir, hay un ambiente de progreso, de prosperidad, de esperanza, de que se puede vivir bien, que se puede salir adelante. Que se puede desarrollar la persona por el camino del bien, por el camino correcto. Eso se hizo aquí, en el Centro Federal. Pero no solo fue eso. Yo todos los días, desde las seis de la mañana, tenía un acuerdo con el Gabinete de Seguridad. Cuando digo todos los días, incluyo sábado y domingo, me reunía con el secretario de Gobierno. Primero Ortiz Pinquetti, José Agustín Ortiz Pinquetti, luego Alejandro Encinas. Todos los días estaban en estas reuniones presentes el procurador, Bernardo Batis, el secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, Marcelo Ebrard, que también fue secretario de Seguridad Pública. Estaban los responsables de las corporaciones policíacas. Porque en el Distrito Federal hay policía preventiva, hay policía bancaria, hay policía auxiliar y hay policía ministerial. Nos reuníamos todos en la sala de junta. Recibíamos el parte de lo sucedido en las últimas 24 horas. Cuántos delitos, qué tipo de delitos, robo de vehículo, homicidios, robo a casa, habitación, en fin, todos los delitos. Llevamos un seguimiento diario. Sabíamos dónde se llevaban a cabo esos delitos. Y actuábamos todos los días, tomábamos decisiones. Esta coordinación arriba se llevaba a cabo también en los territorios. Creamos 70 coordinaciones territoriales en donde el Ministerio Público, el jefe de la policía, el responsable del gobierno, de la Secretaría de Gobierno, y una representante mía, que eran 70 mujeres, hacían lo mismo. Todos los días veían qué delitos se habían cometido en el área que les correspondía, en el territorio que tenían a su cargo. De modo que había un seguimiento, un trabajo coordinado sobre lo que acontecía en la ciudad. Sabíamos, por ejemplo, que el robo de vehículo aumenta en la ciudad martes, miércoles, jueves, hasta el viernes. Y baja, sábado y domingo. Se van de vacaciones. Tiene esa dinámica la delincuencia en el Distrito Federal. Sabíamos que también el robo de vehículo predominaba el robo, en aquel entonces, del Volkswagen. El 50% de los carros que más se robaban eran Volkswagen, porque los desmantelaban y vendían las piezas. No cambiaban mucho las piezas por año del Volkswagen y por eso había todo este comercio de piezas usadas. Por ejemplo, en este caso, una de las cuestiones que decidí fue el que para el servicio de taxi ya no se permitieran las dos puertas, sino solo vehículos de cuatro puertas se dejaron de robar los Volkswagen o ha bajado muchísimo. Así estuvimos actuando durante mucho tiempo. En el caso de los homicidios, es al revés del robo de vehículo. Los homicidios en la ciudad se dan sábados y domingos. Tienen que ver mucho con el alcohol. Lunes, martes, miércoles, jueves hay menos homicidios. ¿Qué encontré yo? Por ejemplo, que se robaban 120 vehículos diarios. Estoy hablando de denuncias que obedecen a la realidad, porque cuando le roban a uno un vehículo, tiene uno que ir a denunciar, porque si no pueden utilizar ese carro para cometer delitos. No estoy hablando de cifra negra. En el caso de robo en transporte, de robo en la calle, incluso de robo a casa habitación, hay cifra negra. Mucha gente no denuncia. Pero en el caso de robo de vehículos, sí. Porque la mitad también de los vehículos está asegurada y existe esta denuncia. Bueno, 120 vehículos diarios se robaban. En promedio terminé el gobierno y reduje a menos de 80 robos. Fue una reducción importante. Esto se puede constatar, porque ahí están las cifras de las aseguradoras. El que lo dude lo puede ver. Ahí están las cifras de cómo se redujo el robo de vehículo. Claro, hubieron operativos. Actuamos en este sentido. Lo otro fue el homicidio. Había un promedio de tres homicidios diarios al inicio del gobierno. Cuando terminé el gobierno, el promedio era 1.6 homicidios diarios. Nada que ver con el crimen organizado. Estoy hablando de homicidios que en general se daban por alcoholismo, por venganzas, por problemas entre personas. Pero también logramos reducir. Estoy hablando de datos reales. Porque tampoco en el homicidio puede haber cifra negra. Tiene que levantarse un acta cuando fallece o cuando asesinan a una persona. Es obligación del Ministerio Público levantar un acta para constatar que hubo el crimen e iniciar una investigación. ¿Para qué sirven estas reuniones diarias? El que uno asuma la conducción, la coordinación, el mando. Por eso hablo de mando único. Esto no se puede delegar. Sirve para estar viendo la actitud de los servidores públicos encargados de las distintas áreas. Ver quién está trabajando, quién no, quién puede andar en malos pasos. Todo esto afortunadamente no se presentó en el tiempo que yo fui jefe de gobierno. Quiero decir que la policía, las distintas corporaciones en la Ciudad de México no están infiltradas por la delincuencia. Entonces, esto lo puedo asegurar, la policía bancaria, por ejemplo, es ejemplar, es de las mejores policías del país. Pero esto se advierte cuando uno está pendiente. Hay un asunto también muy importante, una buena experiencia, el papel de la policía ministerial en el Distrito Federal. Los judiciales, como coloquialmente se les llama. Cuando estuvo de jefe de gobierno el ingeniero Cárdenas, era procurador Samuel del Villar, un hombre muy recto. Ya fallecido. Un agente de primer orden. Un hombre honesto, íntegro. Pero además, con visión. ¿Qué fue lo que hizo? Gestionó, a veces tuvo que presionar, pero logró que se le pagara mejor a los policías judiciales. Al mismo tiempo que se creó una escuela, un instituto de formación. Esto fue importante. Ese instituto empezó a formar a nuevos policías. Siguió ese instituto después de que ya no estuvo el ingeniero Cárdenas. Conmigo continuó el instituto. El maestro Batis consideró que era fundamental porque ya se formaba a los policías judiciales y a los de nuevo ingreso se les solicitaba nivel de licenciatura. El resultado es que la mayor parte de esos policías judiciales, estoy hablando de más de 3 mil en el Distrito Federal, tienen muy buen nivel educativo, están bien formados y ganan bien. Cuando yo fui jefe de gobierno, no sé ahora, eran de los mejores pagados de todo el país. Esto es muy importante. La profesionalización de la policía y que se les pague bien. No se puede enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia si hay policías municipales que ganan salario mínimo. En este país, policía que ganan el equivalente a un jornal, a un salario mínimo, 1.700, 1.800 pesos mensuales. Otra experiencia importante fue el manejo de las cárceles. En la Ciudad de México hay alrededor de 30 mil reclusos, 10 reclusorios, estaban llenos, construimos dos, uno para hombres, otro para mujeres, para evitar el hacinamiento por cuestiones humanitarias y también para evitar un conflicto. Yo estuve de jefe de gobierno, nunca tuvimos un conflicto en un reclusorio, porque también los encargados y los reclusorios eran gentes honestas. Hay algo que ayuda mucho en todo, el que haya honestidad en los que tienen que ver con la seguridad pública, con la procuración de justicia, con la atención a los reclusorios. Ahora, ¿cómo llevar esta experiencia a lo nacional? Desde luego, es distinto, no es lo mismo el Instituto Federal, aunque en aquel entonces era muy difícil el problema de la inseguridad y la violencia, que lo que está sucediendo en el ámbito nacional. Pero hay criterios generales que ayudan mucho. Por ejemplo, el que los responsables de la seguridad pública, de la procuración de justicia, sean gente honesta. Esto es muy importante. Que los jefes de las policías sean gentes honorables, que no se dejen sobornar. Estamos hablando de gente que ponga por delante su integridad, de esos que prefieren dejarle pobreza a sus hijos, pero no deshonra. Entonces, esto hay que cuidarlo mucho. Bernardo Batis es incorruptible y fue el procurador que tuvimos en el Instituto Federal. Pues se tiene que buscar que sea Bernardo Batis o alguien así como Bernardo Batis, que esté en la procuraduría. Lo mismo en el caso de quien tiene que estar como secretario de Seguridad Pública Federal. Tiene que ser un agente honesta, incorruptible y tiene que tener además capacidad. Porque se necesita formar a la policía. Tiene que ver una nueva policía. Se tiene que profesionalizar a la policía. Tiene que tener una policía federal, eficiente, que dé confianza y además que pueda enfrentar el reto de combatir a la delincuencia. Esto debe de hacerse. Porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo. Es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al ejército. Es una institución que debemos de cuidar todos. No socavar al ejército. Tenemos que ir regresando al ejército en la medida que se va profesionalizando la policía. Ese es mi plan. Creo que nos va a llevar seis meses el ir regresando al ejército para que sea la policía federal, la nueva policía federal, la que sea de cargo de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Algo que también considero importante es la coordinación. O sea, no puede ser. No exagero. Y es cosa de que ustedes lo indaguen. Pero actúa por su puente el ejército. Hace lo propio la Marina. Por otro lado, la policía federal, por otro lado, las policías ministeriales, por otro lado, las policías de los estados, por otro lado, las policías municipales. No existe coordinación. Puede que la Marina lleve a cabo un operativo en frente de un batallón del ejército, de un campo militar. Y los soldados y los oficiales no saben de que se está llevando a cabo ese operativo. No comparten información. Eso no puede pasar. Tiene que haber mando único y tiene que haber coordinación. Por eso, considero importante que la Secretaría de Gobernación se haga cargo de todo lo que es la política interna. Como una especie de ministerio del interior. La Secretaría de Gobernación va a tener la responsabilidad de coordinar a todos. de vigilar la operación de todas las entidades encargadas de la seguridad y de la Procuración de Justicia. Desde luego, no le voy a delegar el asunto. Yo voy a estar pendiente. Todos los días esto le importa mucho a la gente. Por eso lo voy a asumir de manera directa. Yo voy a estar a cargo de este asunto con el apoyo del Secretario de Gobernación para que él sea el encargado de armonizar y de que las decisiones que se tomen se lleven a cabo. Vamos a mejorar también todo el sistema de inteligencia para la seguridad nacional. No espionaje con propósitos políticos. No vamos a estar espiando a nuestros adversarios. El sistema de inteligencia se va a utilizar para proteger al ciudadano, para garantizar la tranquilidad y la paz social. Vamos a revisar todo lo que hace el CISEN. También vamos a ver cuántos cuerpos de inteligencia hay, cómo los coordinamos. Y van a estar en las reuniones de coordinación. Bajo el mando único que va a haber. Desde luego le vamos a seguir la pista al dinero. Porque todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, pues es un negocio. Hay que ver cómo se lava ese dinero. Qué tienen que ver las instituciones bancarias en esto. Vamos a poner orden. Sí sabemos lo que se tiene que hacer. Pero aquí quiero insistir, porque me están viendo ya muy por el lado de las medidas coercitivas. Y no es eso lo fundamental. Eso es el complemento. Insisto, lo fundamental es que haya bienestar. Que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes. Eso es lo que nos va a permitir serenar realmente al país. Lo otro lo vamos a hacer, lo sabemos hacer. No me preocupa mucho. Sé que si hay honestidad, si hay profesionalismo, perseverancia, si hay seguimiento a todas las acciones, vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Gracias.